Y recordamos especialmente hoy al periodismo local, que es diferente del periodismo nacional, porque con pocos recursos, con pocos medios, mantiene información al pueblo. Y de las noticias locales, que son las que les interesa a la comunidad y al pueblo, lo que pasa en una localidad. Entonces, si hoy estamos reconociendo a periodistas que se hicieron a mano, son artesanos del periodismo, pero nos dejaron alguna enseñanza. Siempre aprendimos de los de antes, de los profesores, de los maestros y de los periodistas maestros que también existieron en la batanza. Entonces, por eso, yo simplemente, como reconocerlos es importante, homenajearlos es conmovedor. Nosotros queremos agradecer, sobre todo, la honestidad periodística. Sabemos la lucha de cada día de conseguir auspicios para editar esos diarios y cuántos de esos auspicios pueden traer condicionamientos que obran sobre la cabeza de nuestros periodistas. Les agradecemos la honestidad que puedan tener en el trabajo periodístico, puesto que si este no es de buena calidad, no está lleno de honestidad y veracidad, será muy difícil que en el futuro podamos escribir una buena historia. ¡Gracias!